You hurt me And you make me cry But if you leave me I will surely die ¡Ay, un tremendo soberio! ¡No, no sea chambón! ¡Cante otro tema regio como este! Esta me está cachando Abre igual que yo ¿Qué pasó? ¿Se tomó un té? No me digas que se tomó uno de los tés O que se tomó Cacho para viajar al futuro O el futuro, o el pasado O otro plano, pero se lo tomó ¡Tuis, tuis! Una cosa, Callito ¿Verdad que querías pasar el día conmigo nada más? Yo paso el día con vos Con las dos ¡Con las tres! Estamos en el colegio Este es el observatorio Ya te dije Estamos en casa Ponete la máscara No tenemos tiempo Lo decís por lo de Tiago Eso no lo sabemos Además depende de nosotros Cacho ¿Qué? Estoy embarazada ¡Qué guacho! Te dejó dos segundos solo y ya te juntás con estas iguas No, che A ella le gusta que le digan poni ¿Y a mí cómo te gusta decirme? No sé Cuatrochi Pero los cuatro ojos más lindos que vi en mi vida Camilo Esperanza me dijo cómo va a morir Paz Y va a ser como en ese sueño que tuvimos nosotros Acá la va a matar Juan Cruz Lo va a hacer manipulando a alguien ¿A quién? A vos Lo vas a matar a Paz, Camilo Me sigues ¡No No 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 Gracias por ver el video.